Hoy en este video vamos a darles un consejito para los que les usa les gusta usar el zig zag o zig zag plus y cuando están haciendo un redirección ponytail o el fantasma que se dice en lugar de amarrar un nudo por abajo y reconectarlo al mosquetón de esta forma que le vamos a enseñar lo que hace reduce el uso de un nudo aquí abajo y también reduce la posibilidad de que se quede su sistema atorado en una horqueta hace el sistema que esté más compacto, entonces vamos a dar media vuelta y vamos a capturar el zig zag con el mosquetón y quedó ahí horcado, todo más compacto, no hay necesidad de hacerse un nudo bastante grande aquí abajo y ahora es mucho más fácil para hacer la redirección ponytail o fantasma, en este caso voy a hacer el fantasma donde voy a jalar aquí donde está el empalme para pasar el obstáculo y aquí ahora lo que hago acá vamos a capturar todo y viene el sistema para abajo así como está todo planeado y el sistema todavía queda ahorcado sin tener una bolota acá abajo de nudo ojalá les guste ese consejito y les ayude cuando estén haciendo estas redirecciones allá en el árbol gracias por ver el video, visítenos en bartlettman.com también nos pueden buscar a través de google que es Bartlett Arborist Supply no se olvide dar un like al video y suscribirse al canal, gracias